Este martes, ante Cabildo el presidente municipal, Antonio Ochoa Rodríguez, presentó su primer informe de gobierno, donde destacó las principales obras que se han realizado en su administración. En atención con los medios de comunicación, el alcalde capitalino manifestó estar contento de concretar casi todas sus promesas de campaña. No obstante, aún no se encuentra satisfecho ante los retos que se presentan día con día en el municipio. A un año en retrospectiva de lo que nos planteamos, las metas, los anhelos y los sueños se han ido cumpliendo. Es el compromiso, hacer las cosas diferentes y creo que es un punto de partida a los grandes retos que todavía vienen en el futuro y que ya estamos planteándonos grandes obras para los próximos dos años, porque esto solamente es el comienzo de un proyecto en el cual queremos que la casa que es Durango esté chula, bonita y ordenada. Tenemos pues grandes retos. El 90% de nuestras promesas de campaña se han cumplido, en el cual estamos seguros que lo que nos falta, que es el parque lineal, que es un tema de trámite legal, se pueda substanciar de estos próximos meses, pues podremos iniciar ya nuestra última... Tenemos el recurso ya para el parque lineal, cerca de 100 millones de pesos.